En Horchamex estamos decididos a satisfacer tu sed con productos como tepehuane, bebida gasificada lista para beber con el tradicional sabor de zarzaparrilla, horchata imperial para preparar la tradicional horchata del sureste de México. También la puedes usar para preparar postres y algunos otros dulces, con jarabe, barril rojo, concentrado para preparar bebida de zarzaparrilla o barril o cerveza de raíz.